Ha hecho mi sobrina, voy a comprarle, no sé, uno o dos, depende de lo que sea, y los voy a soltear, vamos a recaudar algo de... De la... Laura. ¿Qué es lo que ha hecho? Ahora te lo enseño. Es que te quiero. A mí no me voy a cortar un dado de esos de dos minos. No le decimos nada, ¿no, Natalia? No, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Ya le añoro para mí? Ya le añoro bien, ya le añoro bien.